Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal. Les saluda el Dr. Carlos Galvez. En esta ocasión, si usted quiere saber cómo enfrentar el colesterol alto, la falta de memoria, la ansiedad, la depresión, algunos tipos de diarrea, la pérdida de calcio en los huesos, quédese al final de nuestro video, que va a ser muy interesante, porque traemos una planta que usted y yo posiblemente conocemos desde hace mucho tiempo, pero que no hemos sabido, no hemos conocido las extraordinarias propiedades que tiene esta plantita. Vamos a ello. Si usted se queda con nosotros, hasta el final del video, se dará cuenta de todas las magníficas propiedades de nuestra planta. Bien, entonces amigos y amigas, ¿de qué planta estamos hablando o qué planta les traemos el día de hoy? Hoy traemos una planta muy curiosa, muy curiosa no solo por sus propiedades, sino también por el hecho de que nos vamos a encontrar con lo que nosotros creemos que es un fruto y que realmente no lo es. Se le conoce como pseudofruto. Lo que nosotros creeríamos que es una semilla o que es la semilla de esta planta es realmente el fruto. Y lo extraordinario que tenemos en esta planta es pues que las dos partes se consumen, tanto el pseudofruto como el fruto. Bien, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando del marañón, el cojote, la manzana de acajú, mercei o ciruela dorada, entre otras. Esos nombres comunes recibe esta plantita en todo el continente americano. De hecho, es originaria de Brasil, pero se ha extendido a todo el trópico de nuestro planeta, incluyendo algunos países de Asia y África realmente. Entonces, ¿cuál es esta planta? Primeramente, el francés fue un monje francés y naturista o naturalista que le dio el nombre de Anacardo o Anacardium occidentale. ¿Por qué le dio este nombre? Porque a él le recordó la semilla o el fruto, mejor dicho, lo que se podría decir que es un corazón invertido. Entonces, Ana significa invertido y Cardium corazón. Entonces, a él le dio la impresión de que el fruto de esta planta pues era un corazón invertido, por eso le puso ese nombre. Y su nombre científico, por el cual lo vamos a conocer en todo el mundo, es Anacardium occidentale. Muy bien. Decíamos que esta curiosidad en cuanto a esta planta es precisamente que lo que nosotros nos consumimos prácticamente de forma rápida, sin llevar ningún aditamento o hacerle alguna preparación extra, es lo que conocemos como el pseudofruto. Por aquí, a la izquierda mía o a la derecha, va a aparecer la fotografía del fruto del cual estamos hablando y del pseudofruto. Bueno, el pseudofruto es prácticamente la parte carnosa y que tiene una coloración bastante llamativa, desde amarilla, naranja, roja, etcétera. Son colores muy atractivos y bastante dan ganas de comérselos, de hecho. Entonces, este fruto tiene próximamente una longitud de entre 5 y 6 centímetros, el pseudofruto, perdón, y es el que más nos va a usar por su sabor y que es bastante jugoso y el color, obviamente. Pero realmente el verdadero fruto es la partecita que nosotros vamos a encontrar colgando del pseudofruto y que es una parte dura, bastante coreácea, y en su interior vamos a encontrar nosotros realmente la semilla. Lo novedoso o lo extraordinario de esta planta es de que las dos partes son medicinales, aparte de las hojas, aparte de la corteza, pero lo que más se utiliza es el pseudofruto y la semilla. En el caso del pseudofruto, nosotros podemos consumirlo de forma directa, con cualquier otro fruto, pero también lo podemos hacer en fresco. De hecho, en toda América se prepara en forma de fresco, precisamente. Le gusta mucho a todos, a los niños principalmente, porque tiene un sabor bastante delicioso y ya vamos a ver más adelante su alto contenido de proteínas, fibras y minerales que han recibido una amplia serie o batería de investigaciones que corroboran todos los efectos de los que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, decíamos que el fruto, que es de forma riñonada y que puede medir entre 3 a 5 centímetros, es bastante duro y puede pesar aproximadamente unos 10 gramos. Lo peculiar, decíamos, pues es obviamente el pseudofruto y es el que va a tener el sabor delicioso. Mientras que para el fruto vamos a tener que pasarlo, normalmente se acostumbra a ponerlo al fuego para que pueda permitir la salida de la semilla y que esta pueda ser consumida posteriormente a través de pasarla también por fuego para que, por decirlo así, cocinarla un poco. Bien, decíamos que el anacardium occidental es un árbol tropical de crecimiento bastante alto, alrededor de unos 5 o 6 metros de altura aproximadamente. Tiene propiedades medicinales muy interesantes, se le conoce como hipoglucemiante, o sea que nos sirve para tratar problemas de diabetes, como antihipertensivo, o sea para la presión alta, molusquicida, mucho se usa para eliminar babosas en lugares donde hay mucha humedad, como bactericida, como antihelmíntico y antiinflamatorio. Principalmente en el caso del aceite, la fruta y lo que es la corteza también del árbol, a todas estas partes de la planta se le atribuyen estas propiedades o estos beneficios medicinales. El pseudofruto, que es el que decíamos que más estamos acostumbrados a comernos porque no necesita ninguna preparación extra, es conocida principalmente como la fruta de la memoria porque fortalece la actividad cerebral, pero también porque tiene grandes cantidades de vitamina C útil para el crecimiento y la reparación de tejidos en todo nuestro cuerpo. La cocción de la corteza, o sea, digamos la semilla propiamente del fruto del marañón, es usada para tratamiento de cólicos estomacales, obviamente inflamaciones, insomnio, neuralgias, diabetes, diarrea, paludismo y hemorroides, entre otros sin número de patologías. Pero ustedes podrán decir, bueno, y realmente esta fruta servirá para todo esto. Quédese con nosotros y va a conocer realmente todo lo maravilloso de esta planta. Fíjese usted que la resina de esta planta sirve para curar lesiones cutáneas y para el tratamiento del cáncer. En algunos países se utiliza mucho precisamente por esto. En el caso de Colombia, el jugo del pseudofruto es exprimido y se considera muy útil para el tratamiento de la influención de la tosferina y para tratar, como decíamos anteriormente, problemas de diabetes. En Brasil, la decocción de la corteza. Sabemos que en la corteza siempre se hace decocción porque es bastante dura y necesitamos aplicarle bastante fuego para que suelte los principios activos. Pues decíamos que en Brasil el té de la corteza se usa para tratar tumores y aftas en la boca. En la Guyana francesa se usa el cardolio, el aceite que se extrae del pericardio, o sea, la envoltura del fruto para cauterizar las heridas en las plantas y en los dedos de los pies. También es empleada para la malaria, los dolores dentales y la sífilis. Bien, pero no paramos aquí, estimados amigos y amigas. Tenemos más beneficios de esta extraordinaria planta. Bien, uno de los principales efectos ya modernamente aceptados es que baja el colesterol y los triglicéridos. El perfil de grasas que contiene, en este caso la semilla que va internamente, es óptimo para controlar el colesterol y los triglicéridos, lo que al final de cuentas va a disminuir el riesgo de sufrir nosotros algún trastorno cardíaco y el efecto de su fibra y sus antioxidantes reducen más esta facilidad o esta posibilidad que pudiéramos nosotros tener de sufrir algún infarto al corazón. Entonces, el simple hecho de que nosotros estemos consumiendo semanalmente una buena cantidad de semillas, buena cantidad, hablamos de unos 50, 100 gramos, que usted puede consumir aproximadamente en unos 4 días a la semana, va a reducirle hasta el 40% de posibilidades de que usted tenga problemas de triglicéridos o colesterol alto y por consiguiente ningún ataque al corazón. Entonces, es importantísimo dentro de esta fruta que nosotros consumamos la fibra y vamos a ver qué otros beneficios tiene el uso de la semilla propiamente. Varios estudios han indicado que consumiendo raciones moderadas, decíamos, vamos a reducir la propiedad o la capacidad de nosotros tener problemas vasculares o cardíacos. La calidad de las grasas del anacardo o el famoso anacardium occidental es mejor que la mayoría de las otras frutas como, por ejemplo, podemos hablar del maní, podemos hablar de la nuez, entre otras, que tienen efectos para tratar problemas de memoria, para tratar problemas de colesterol, pero las grasas que contienen, en este caso la semilla de marañón, es mucho mejor que el resto de semillas y por eso su gran capacidad para alejarnos bajo su consumo, obviamente de problemas cardíacos, problemas de hipertensión, problemas de colesterol, entre otros. Bien, los fitoesteroles que son compuestos químicos que vamos a encontrar nosotros en las plantas, en la composición que tiene esta planta son los mismos que van a añadir muchas empresas de forma artificial para determinados alimentos y que les van a decir que son cardiosaludables, o sea, no propiamente el alimento es cardiosaludable, sino que le agregan, en este caso, el jugo o la semilla del marañón y eso los hace cardiosaludables, pero en efecto, el efecto, mejor dicho, es atribuido al marañón. Pero, ¿qué otro efecto vamos a tener? Bueno, aquí viene muy interesante para nosotros, pues, el hecho de que va a beneficiarnos en cuanto a la composición y al fortalecimiento de nuestros huesos y nuestros músculos, porque son una fuente abundante de magnesio. Este mineral forma parte de los huesos, obviamente, junto al calcio y mediante un mecanismo, pues, de equilibrio ya natural que se da entre nuestro organismo y el contenido de esta planta va a contribuir a la relajación también muscular. No solo contribuye a la relajación muscular, sino que también va a mejorar el estado de nuestro sistema nervioso y, obviamente, pues, los músculos, ¿no? El magnesio es tan necesario para la fortaleza de los huesos como el calcio y en este extraordinario fruto y su pseudo fruto vamos a encontrar una cantidad considerable de magnesio. Es un tranquilizante e incluso un inductor del sueño bastante efectivo. ¿Por qué? Porque es alto, de hecho, en las frutas que se han investigado en muchas plantas, el marañón es uno de los que tiene el más alto contenido de triptófano. Sabemos que este es un aminoácido que va a ser precursor de la síntesis de serotoninas y sabemos que la serotonina es un neurotransmisor que se asocia con la sensación de bienestar. Y ese es el beneficio que nos va a ayudar a nosotros a tranquilizarnos y a mejorar nuestro sueño. Bien, el triptófano también se le considera un estimulante, obviamente, del sueño y de la sensación de placer, por lo que es una buena idea irse a la cama bien servido con unas cuantas semillas o con el jugo, el fresco de las semillas de marañón. Por consiguiente, usted ya tiene una excusa para tomarse un su fresquito de marañón por las noches antes de irse a la cama o comerse unas semillas. Cualquiera de ellos van a actuar de la misma forma en nuestro cuerpo. Tomemos en cuenta que también el efecto del triptófano, vamos a sumar nosotros el complejo de vitaminas B que se encuentra en esta planta, incluso una ración moderada de 30 gramos aproximadamente del fruto va a aportar el 5% de las necesidades diarias de vitamina B2 y la vitamina B6, solamente 30 gramos. O sea, con que nos comamos un fruto ya tenemos el 5% de la vitamina B2 y del 6% de la vitamina B6 que podríamos necesitar durante el día. Tiene otro efecto que eso les va a interesar a muchas personas también. Ya no diría como antes solo a las personas mayores. Hay estudios que se han hecho recientemente y de que el estrés y muchos, una vida muy agitada actualmente ha provocado que los problemas de, digamos, de disfunción sexual en el hombre no se dan ya solo a nivel de los hombres mayores, sino que se dan un 50%, o sea, 50% jóvenes y 50% ya hombres adultos que tienen problemas a la hora de tener relaciones sexuales y este producto nos va a ayudar en eso porque es un afrodisíaco. En regiones de Brasil y obviamente en toda Centroamérica, el anacardo tiene fama de afrodisíaco, tiene un alto contenido de zinc y este sabemos que es un mineral asociado y necesario para la síntesis de hormonas sexuales en el hombre. Entonces, su alto contenido de zinc es lo que nos va a ayudar a sentir un efecto afrodisíaco de esta fruta. Pero dentro de eso vamos a encontrar elementos minerales como el cobre, el magnesio y muchos otros más. El cobre y el magnesio son dos minerales que escasean en la dieta. Generalmente es muy difícil acceder a estos minerales y muchas personas tenemos ese problema, pero se hallan en abundancia en esta extraordinaria fruta. El cobre sabemos que participa en la formación de los glóbulos rojos, en el mantenimiento de las estructuras de los vasos sanguíneos, los nervios, los huesos, el cabello y la piel. Las necesidades diarias de una ración de apenas 30 gramos de semillas de marañón nos va a dar el 20% de las necesidades diarias de zinc, el 20% de las necesidades diarias de fósforo y el 10% de las necesidades diarias de selenio. Fíjense que estamos hablando de minerales que son difícilmente encontrados en otros frutos, en otras plantas o incluso en muchos alimentos. Básicamente a veces hay que consumirlos de forma directa, pero en esta maravillosa planta la encontramos en sus semillas. Muy bien, estimados amigos y amigas, espero de que este video sea de su agrado. Si es así, compartanlo en sus redes sociales. Amigos y amigas, les saludo el doctor Carlos Galvez. Ha sido un placer estar con ustedes. Feliz día, feliz tarde, feliz noche.